El primer amor no tiene edad, te puede llegar sin avisar Y te sentirás como al despertar de un sueño Así se habrá sentido, ¿Niurka Marcos? Ay, de repente, ¿quién sabe si? Bueno, se habrá sentido hace tiempo, pero hace tiempo Porque ahorita parece que ya no Ay, pobrecita esta mujer, ¿no? Me da tanta pena Pero hay que consolarla en el programa y lo hacemos el día de hoy Esperando que todos en casa estén súper bien Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más Para comenzar a hablar del mundo, del espectáculo y de la parándula Aparentemente, ¿Niurka Marcos está un poco desconsolada? Pero lo que yo no entiendo, ¿cuál es la razón, el motivo de estarlo? Si la vida es tan felichi La vida es tan feliz, mi amor, ¿no? Pero sabemos que ella tenía un maridazo Bueno, tenía un maridazo Y ahora nos ha salido a dar una terrible noticia ¿Cuántos creen eso? Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma A suscribirse al canal accionando la campanita Tu acciona la campanita y te suele inmediatamente Y vas a tener el programa a la mano Directo, calentito, para comenzar a hablar de algunas cosas Hace un par de días atrás se rumoreaba De que había una separación entre Niurka Marcos y Juan Vidal Porque se habían dejado de seguir en Instagram Entonces yo saqué un programa acá Diciendo que eso podría ser una mentira Cuestión que después ella salió a decir Que no, que no, que estaban bien felices Comido perdices Y que no había pasado absolutamente nada ¿Acaso será que quiso volver y el otro no quiso? ¡Oh, my God! ¡Sí, machos, miren! Y acá nosotros comenzamos a desmenuzar todo Pero también quiero decirle al público Que su comentario es importante Al igual que su like Que lo dejen dentro de la transmisión Y de esa manera yo feliz y contento Y que cualquier donativo lo pueden hacer por mi Paypal El día de hoy hablamos de Niurka Marcos Y de lo que ella ha dicho tras una entrevista con la prensa Y vamos a descifrar una gran verdad Cambiando el tono de la música Pero no el de la información Vamos a hablar sobre el tema Y todos atentos Atentos porque cuando yo digo una cosa Es porque el mundo va a temblar Y lo vamos a hacer temblar Le vamos a hacer temblar a la otra La carátula la sacamos de una telenovela turca Pero creo que en esta novela Si funcionó el amor de verdad Pero aquí ¿Qué pasó? Ay, aquí lo descubrimos mi vida Ay, pero que nosotros somos tan buenos también contigo Te hacemos cada favor dentro de este programa Pero es que es así Pues empezamos el programa el día de hoy Niurka Marcos fue abordada en el aeropuerto por los periodistas Y le fue preguntada por su ex marido ¿Quién es su ex marido? Ay, no vayan a pensar que es el productor de Televisa No, 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 no No hablamos de él Hablamos de su ex marido Juan Vidal El mismo que viste y calza Aquel que en algún momento vino aquí a Cusco Ay, ¿para qué vienen a Cusco? La saladera de este servidor Les ha caído porque yo soy peruano Yo vivo aquí lo más cerquita Claro, cerquita al canal Donde ella se presentó cuando vino Con el maridazo este que no ataba ni desataba Y que nadie lo quería entrevistar Nadie le quería decir nada Lo ponían detrás de las cámaras para esperar el turno Hasta que pues como la otra le rendían de pleites No le tuvo que Lo tuvieron que meter de relleno allí Así fue durante todo el tiempo que él estuvo aquí en Perú A raíz de que estuvo haciendo una miniserie Con Cintia Clismo ¿Te acuerdas de Cintia? El hombre querido de Juan Vidal Se vendió de una fea forma en la casa de los arrapastrosos Me pregunto yo ¿Acaso esa relación realmente tendría algún futuro? Particularmente Yo pienso que no Yo creo que ninguna mujer Cuerda en sus cinco sentidos Podría pensar que después de la forma en la cual Él se vendió en la casa Pues podría suponer que esa relación tendría algún futuro Hay que ser bien ilusa Y desubicada mal para pensar este tipo de cosas Pero la demonia del mundo del espectáculo Ella si creía que tendría futuro Que comería pertices Hasta se especuló en algún momento Que tendría un hijo Bruta, 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 bruta Ja, 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 ja Porque hay que ser bien ilusa mamita Para creer semejante barbaridad Y... Ese cuento no se crea sino más Pero ella se lo creyó en algún momento Ay, Dios mío ¿Cómo se lo habrá creído? Digo yo Dentro Ella pensó que el otro era Terry Ja, 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 ja Ella pensó que era Anthony Y seguramente que comenzó así Si me buscas, tú a mí, me podrás encontrar Tus deseos, Nyurka, y ti, este es mi lugar Si quieres reír, recorre la alegría de soñar Un mundo de ilusiones inigual Junto a ti, cuando digas, Nyurka Si te sientes sola, recorre mi... Me imagino que todo ese melodrama hizo Pensando que el otro era, pues, Antonio Terry Del dibujo famoso este Pero él salió el tiro por la culata, la pobre mujer Qué pena realmente, ¿no? Y yo, en este programa, en un inicio se lo dije Pero parece que ella no lo quiso creer Yo le dije las cosas como eran Y lo vamos a recordar ¿Recuerdan ustedes cuando él salió de la casa de los arrapastros? Claro, él salió de allí Y, pues, él nunca la llamó Él nunca la buscó Es como cuando uno tiene el amor de su vida Sale de un lugar, ¿no? ¿Qué hace lo primero? Uno coge el teléfono y comienza a llamar De una u otra manera para comunicarse Con el amor de su vida Pero cuando ella se enteró Que él salió de la casa Lo que hizo fue Llamar a su manager Para que su manager se comunique Con la producción Y de esa manera, pues, poder llegar a él Cuando él le dijo a ella Que no pudo acceder a ella Porque el celular No se le había entregado La producción de la casa de los arrapastrosos ¡Qué horror! Pero era bien fácil Pudiste haber agarrado Y haberle... Él pudo haber agarrado Y decirle a alguien de la producción Que le marque de su teléfono Y la pudo haber llamado Pero no lo hizo Y ella hizo que el manager Llamara a la casa de este hombre Perdón, al canal Donde estaba este hombre Después de toda esa historia Ella se fue de Rogona Y voló hasta donde él estaba Pero parece que ahí tuvieron Una especie de conversación Y después de que no llegaron A ningún tipo de acuerdo Ella salió como leona Y comenzó a despotricar de él Porque supuestamente No le iba a cumplir La promesa Que él había hecho En algún momento Dentro de su vida ¡Claro! Eso fue lo que sucedió Y... Yo lo dije en el programa Que si él había vuelto con ella Era básicamente Porque la otra Ya iba a comenzar A tirarle perro muerto Sumado a eso Al escándalo De Cynthia Clickbo Entonces el otro dijo ¡Ay no! Dios mío Acá me voy a quedar mal parado Nadie me va a contratar Nadie me va a llamar Y lo único que me queda Aunque sea es aguantar Unos tres mesesitos Unos dos mesesitos Y después de eso Le tiro perro muerto Y me largo Yo lo dije en el programa Sí Ahí está Búsquenlo Y lo van a encontrar Y parece que acerté Ahora la otra Está sola 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 Pero puedes cantar una canción Te juro que en verdad Me siento sola Me siento sola Estoy tan sola Y así cantas Pero no estás tan sola Tienes cinco perros en tu casa Ellos fácil fácil Te pueden acompañar Y yo digo No me pregunto Aquí en el programa ¿No se supone que tú eres La bruja del caldero mágico? ¿No se supone que tú Debiste haber movido el chocolate? Bate que bate el chocolate Hasta decir basta Y entonces pues Y así como eres tan desgraciada Y tan malvada De hacerle brujería a todo el mundo De poner de cabeza A la gente que te rodea Dentro del caldero No pudiste haber Retenido al hombre de tu vida Claro Eso te pasa Por estar depredicando A un dios Que fue un dios Con minúscula Que fue vencido Hace más de dos mil años Ya ves No te pudo Ni siquiera hacer El milagro De retenerte al marido Allí contigo Que se tuvo que ir A la primera oportunidad Y se aburrió Y se aburrió Y la basurió A la otra Y la dejó Tirando sin unta Por allá Entonces ¿Qué cosa es Lo que dice al respecto A raíz de que la prensa La ha ido a entrevistar? Oye aquí te contamos todo Y lo comenzamos a analizar Ella dice Ella dice Y me refiero a Nurka Marcos Que no hablará mal De la De alguien Que ella ama Ay el amor es de dos Mamita El amor es de dos Entonces Ella no quiere hablar mal de él Una de dos O no quieres Porque una cosa Yo no creo que ella Tenga necesidad De hablar mal de él Yo creo que ella Tiene que decir La verdad Diciendo la verdad De lo que realmente es Entonces Eso no significa Hablar mal de él Parece que ella No sabe cuál es el concepto De hablar mal Mal de alguien El hablar mal de alguien Es difamar Mentir El decir las verdades De lo que te hizo A raíz de la relación Que tuviste Eso no significa Hablar mal de nadie Lo que pasa Que ella Lo que quiso decir Que ella no quería Hablar mal De sí misma Porque ya se lo habían Advirtido varios Y ella no quiso escuchar Que pena Y si ella comienza A hablar las verdades Del otro Porque aparentemente Quien sabe Se burló De ella ¿No? Le va a dar la razón A Cintia Clipo Y no necesitamos Realmente Que nos digan La verdad De los hechos Solamente Basta Escuchar La historia De Cintia Y todos Nos hemos dado cuenta Que fue lo que pasó Realmente Mamita Si ella saldría A decir No Este me hizo esto Este hizo lo que Yo estoy Hice lo otro Entonces Le va a dar la razón A Cintia Clipo Y allí Quien va a quedar Mal Va a ser ella Y quien va a hablar De sí misma Va a ser ella Por eso ya lo único Que le queda solamente Es comenzar a tirarle Flores al hombre Que fue lo que hizo Pero también Se contradijo Dentro de esta historia Aparte que no es necesario Que lo hagas Porque nosotros Ya nos dimos cuenta Y lo único Que nos queda En el programa Es comenzar a reírnos De ti Es lo único Que queda Nada más O me equivoco Público El público Está allí Es el mejor juez ¿No? Ya nos imaginamos Que fue lo que te hizo Y ya nos imaginamos Que fue lo que pasó Pero ahora Nhurka También dice Que es Que él Es Que él Fue Una mierda Con Cintia Y también Con ella Oh my god Entonces dices tú Que no quieres hablar mal de él Defínete O dices O hablas O cuentas O dices la verdad Y todo lo demás Tienes que comenzar a definirte O hablas bien de él O hablas mal de él ¿Qué les digo? Esta está peor que Chespirito Peor que Chespirito Peor que Trespatines Esta Dice una cosa Pero también dice otra Según Nhurka Lo trató En algún momento Dentro de su relación Como un bebecito Dice que lo trató Al pobre manganzón Este Que está bien viejorazo Lleno de ganas Dice que lo trató Como un viejocito Entonces quiere decir Mamacita Que si tú lo trataste Como un viejecito Tú eras Su sugar Mami Claro Porque supuestamente Tratas a alguien Como un bebecito Es porque eres Su sugar Mami Y ahí me hizo Recordar algo Me hizo recordar A alguien Quien A Ivo Montero Porque Ivo Montero En una entrevista Con Jordi Rosado Ella dijo Claramente Que ella había tenido Mala suerte Con hombres mayores Que ellas Y con los de su misma edad Y que ella era Una sugar Mami Ay claro Si quiera Nhurka Si quiera Ivo Montero Tiene la capacidad De reconocer Que es una sugar Mami Entonces tú Porque no puedes No que eres Bien directa No que eres Bien sincera Pero una sugar Mami Con semejante Viejonazo Que no ata Ni desate Si quiera La otra Está con todos Los chibolos Sabidos Y por haber Según lo que Ella cuenta Y que le da Y que le da Su propinita Cada vez que uno Se le arrima A la Ivo Montero Que no me digas Yo me pregunto ¿Acaso habrás pagado Todo? Porque recordemos Que llegases al Perú Y aquí te regaló Una baratija Que te la pusiste En la mano Que me imagino Que ya la tirases Al Río Nilo Se fue Quinto La graciada Oye Producción El Río Nilo Está en Egipto Si Me imagino Que ya la tiraste Y eso lo venden Los mochileros Acá Una baratija Que le dio A la pobre Dios santo Lo que pasa Que ¿Qué habrá pasado En esa relación Para que se termine? Le quiso Y mira El otro Se partió Las alianzas Las alianzas Se la iba a regalar Ella Y se fue Sin alianzas De repente Le iba a dar Golfi Haciéndolo pasar Por oro Y se enteró Y por eso Se mandó A mudar Allí ¿Le habrá pagado Todo? ¿O no le habrá pagado Todo? Porque cuando uno Tiene un bebecito Uno lo engría Al bebecito Cuando uno tiene Un bebecito Le da las cosas Materiales Que necesita El bebecito Entonces nosotros Podemos especular Que a tu bebecito Le diste lo que Realmente necesitaba Ella le dejó Una carta Y no era Necesariamente Una carta De amor Como lo hemos puesto En la carátula Sobre una novela Turca ¿No? Donde el hombre Si se queda Con la protagonista Pero ella se quedó Tirando sin un Hay que pena Su vida De la pobre mujer Ella le escribió Una carta Y los periodistas Le decían Lee la carta Cuéntanos Que dice Pero ella dice Que no le conviene Hablar de la carta El más indicado Para hablar de la carta Es Juan Vidal Ay perdón No vas a decir Que cosa Es lo que dice La carta ¿Por qué no hablas Que es lo que dice La carta? ¿Quién sabe? Digo yo De repente En la carta Le dijo Ay desgraciado Maldito Perro Cintiaclipo Ay pero acá Tiene que ser Con caracterización No ella tiene El pelo medio rubio Así tal cual Perro desgraciado Cintiaclipo Tenía razón Eres un mantenido Sinvergüenza Y ahora pues Que te voy a decir Te lo digo Todo por la carta Que leas la carta Porque la otra No la quiso leer Aquí me huele Muy mal Muy mal Y hay una incongruencia Toda esta historia ¿No? Claro Por supuesto Porque si Definitivamente Tú crees que es un buen hombre Y todo lo demás Deberías contarnos Lo que dice La carta Incongruencia total Porque ella dice Si yo hablo Lo que dice la carta Va a terminar bien parado Mal parado Va a terminar mal parado Ay por ni según Dice ella que no la vivió ¿No? Dice ella que no la vivió Entonces Si no la vivió Entonces que nos diga Que cosa fue Lo que dice la carta Dentro de su contenido Según Experimentar ¿Experimentar? ¿Cuántos años Tiene esta mujer? 60 Casi Casi A tus 60 años Vas a comenzar A experimentar Ay no me vengas Con ese cuento Barato Ahora entendemos ¿Por qué demonios Serías una pobre Y triste Fracasada en el amor Yo puedo entender Que una mocosa De 15 años Me venga a decir Ay tengo que experimentar En la vida Pero una que está Bien recorrida Que se ha recorrido Todos los huecos Ha tenido uno Que otro marido Y que ha pasado Por todo Quería experimentar Y no quería escuchar Los consejos De los demás Ay que pena Que feo es vivir así Y estrellarse Contra la misma pared Y volverse a levantar Y volverse a estrellarse Una y otra vez No que muy sabrosona No que muy furibunda No que muy 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 Como la otra También que dije En el programa Hace un rato Ay por favor Qué horror Nurka piensa Y dice Que Juan Vidal Aprovecha Las oportunidades De la vida Tanto en el amor Como en lo material ¿Oportunidad? Cuando una persona Desaprovecha Las oportunidades De la vida Incluida De la del amor Yo te voy a decir Por qué es Porque nunca Porque nunca 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 Te quiso Al final Nurka Marcos Dijo lo mismo Que dijo Cintia Clipo Pero lo adornó De tal manera Para no quedar mal Santo Dios Tienes que cambiar De Dios Mamita Ese no está funcionando Qué pena No Tu vida Pero qué vamos a hacer Así son las cosas Business Son business Y al final Pues Eso te pasa Por pactada También a ti Qué pena Aprende La vida La vida está hecha Para aprender Y llena de experiencias Te mando un besito Reflexiona Quién sabe Algún día Sea feliz Que lo dudo Ahora échate a llorar Con tu hija Que está allí No que le cuentas Todo Y que la sabrosona Del medio Que sale a defenderte Que te defienda De tu maritazo Mamita Qué pena La vida De esta mujer Pero en fin Cosas del orinoco Que tú no sabes Pero que yo tampoco Nos vemos Los quiero Bye bye Arrivederci Arrivederci